¡Suscríbete! Cuando digas... ¡Despejado! Despejado. Watcher, el objetivo cruzó. Se está moviendo. Vamos en persecución. No es aconsejable, coronel. No tienes autoridad ni apoyo en la zona. Lo sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. ¡Corto! ¡Rodolfo, usa la escalera! ¡Ya! ¿Ves algo? Negativo. Corrió. Iremos tras él. Andando. El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo. Encontrémoslo. Entendido. Kazan tiene más amigos aquí que nosotros. Cuidado. ¡Eh! ¡Fuera de mi puto patio! ¿Quieres que te mate, gringo? ¡Entonces retrocede! ¡Ahora por aquí! ¡Vamos! ¿Hay alguien ahí? Echaré un vistazo. ¡Por aquí! ¡Fuerzas especiales! ¡Quédense adentro! ¡Joder! ¡Gardín despejado! ¡Avanza! ¡Casa de la esquina! ¡Copiado! ¡La veo! ¡Va! ¡Ábrela! ¡Yo cubro! ¡Salzcan al bosque! ¡Espirado sargento! ¡La policía en la silucia! ¡A la puerta! ¡Son casas de civiles y nosotros no somos de aquí! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Suelta el arma! ¡Fuera de mi casa! ¡Soy de fuerzas especiales! ¡No, no, no! Son casas de civiles y nosotros no somos de aquí ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Cuarto despejado! ¡Vamos! ¡Hijos de puta! ¡¿Te vas a enterar?! ¡Suelta el arma! ¡Que te jodan! ¡Retrocitan ahora! ¡No dispares! ¡No dispares! ¿A dónde se fueron los hombres que entraron por aquí? ¿Se fueron por aquí? Rodolfo, vamos San se fue. Hay que avanzar ¡Por el callejón, sargento! ¡Muévete! ¡Hazan se fue por aquí! ¡Vamos tras él! ¡Vamos tras él! ¡Por el callejón, sargento! ¡Muévete! Water, aquí en Flores y Barajas El objetivo va al oeste a una casa de seguridad Recibido La policía local se dirige hacia ahí Entendido, corto ¡Oigan! ¡Están por allá! ¡Oigan! ¡Nos veo! ¡Gente del cártel! ¡Caba con ellos! Despejado Despejado Mira, se fueron por aquí ¿Estás bien? No es nada ¿Y tú? Estoy bien Por aquí Puede que Hassan esté solo No por mucho tiempo ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Carajos! ¡Lárguense de mi casa! ¡No vine a lastimarte! ¡Estoy buscando a alguien! ¡Mierda! ¡No los pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo que pasó? ¡Te hablo a ti! ¡No! ¡Pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo que pasó? ¡Te hablo a ti! ¡Carajo! Watcher, envía un médico Civil herido Entendido ¿Qué casa es nuestro objetivo? Inicia con la azul de dos pisos ¿Por qué? Acaban de apagar su luz de seguridad Policía local Laswell se comunicó Suelten las putas armas ¡Deprisa! Solo haz lo que dice Acredaremos todo ¡Alto! ¡Suelten las armas! Rodolfo, bájala No saben quiénes somos ¿Está claro? ¡Dé un paso hacia mí! ¡Quiero ver las manos sobre su cabeza! ¡Somos del mismo bando! ¡Le dispararé si es necesario! Soy el coronel Alejandro Vargas ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! Gómez, espera Son los tipos de la mujer Cuesta distinguiros de la gente del cartel ¿Y el sospechoso? Nos seguimos haciendo ¡Ya, muévete! Tienen dos más Ataca cuando esté cerca ¡Ya, muévete! Tienen dos más Ataca cuando esté cerca ¡Ya, muévete! ¡Ya, muévete! Dos más Ataca cuando esté cerca Revisa el interior Colocaré las salidas Entra, yo me quiero en el exterior Entrando ¡Llevo, policía! Voy al primer piso Mantente atento Última puerta del primer piso Parece que está acorralado ¡Qué malo toco! ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista, pendejo Soy un soldado Y he venido a combatir No Deja que arda Como Gorbrani Oye, veo humo ¿Cuál es tu estado? Rodolfo Voy a entrar Coronel, no No voy a salir Rodolfo, ¿dónde estás? Escucha, Kazan se ha ido Lo están trasladando ¡Rudy! Algo cruzará el Atlántico Es un barco Lleva alguna carga Aguanta, hermano ¡El Atlántico! Hassan vuelve a estar bajo la protección del cártel en las almas Las fuerzas especiales mexicanas confirman que Hassan está transportando algo gordo hacia Estados Unidos La carga podrían ser contenedores con visiles No sabemos cuántos, ni los objetivos Para averiguarlo, debemos capturar e interrogar a Hassan Enviaremos a Soap y a Ghost para que se reúnan con las fuerzas especiales mexicanas en el país Junto con todos los hombres que necesiten No empezaremos una guerra en México, general Claro que no Enviaré a Philip Graves y a sus mercenarios de la Shadow Company Sus reglas de enfrentamiento nos permitirán ahorrarnos burocracia y llevar a cabo el trabajo Entendido, señor Encontremos a Hassan ¡Alejandro! ¡Alejandro! Sargento McTavish Llámame Soap Teniente Daswell dice que te apodan Ghost De hecho, creo que prefiere... ¡Está bien! Bienvenidos a la ciudad de las almas Nunca había estado en México Esto no es México Es las almas Los contratistas de Shepard están de camino para brindar apoyo Traen equipo Necesitan espacio Mi base es su base Bien ¿Dónde está Hassan? En una casa del cártel cerca de aquí Suban ¡Ya, muévanse! ¡Está bien, está bien! ¡Van a autorizar! Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra La tengo miedo a los fantasmas ¿Y a ti te dan miedo? No Mejor así Camión blanco, cuatro armados Oye, tranquilo Calma Aquí es normal Las armas en la calle son jurisdicción de la policía ¿Y dónde está? Bueno, las almas tienen problemas graves Aquí hay pocos que ejercen la ley Y los que se oponen a la corrupción Desaparecen ¿Y qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados A los soldados nos reclutan los narcos ¿Y vosotros? Crecimos aquí Nos apodan los vaqueros Nos aman Y amamos este lugar Y moriremos defendiéndolo Críos, armas y globos ¿Qué mezcla? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo ¿Y a los niños? Sobre todo a los niños ¿Qué cojones es esto? Narcomantas Son del cártel Mensajes del sin nombre Advertencias Reclamos de territorio La muerte está en todos lados ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre El temible Es el líder Del cártel de las armas ¿Dónde lo encontramos? No puedes Nadie sabe quién es Pero está en todas partes Y eso lo hace un reto Pero a los vaqueros nos gustan los retos Con esa máscara Encajarás bien aquí, Gold Oye, cálmate Punto de control Es el ejército Ve a la derecha Evítalos ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre Como les dije Está en todos lados El cártel de la puta Hassan En el pueblo cruzando el río Esperemos que siga ahí Líderes de equipo Reúnanse conmigo Recibido Armas listas, vaqueros Muévanse ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos Atrás del pueblo Todos los Victor Estén listos Tres, dos, uno ¡Entra, entra! Despejado, avancen ¿Civiles? Nada El cártel se apoderó Ahora es su escondite El cártel se apoderó El cártel se apoderó